Los probióticos son bacterias vivas que mejoran la salud intestinal. Estudios han demostrado que su uso puede mejorar la función intestinal y el balance en personas con enfermedad renal. Pero, ¿qué sabemos sobre su uso y sus beneficios? Quédate en el video que te lo cuento. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. ¡Comenzamos! ¿Qué es la bacteria que viven en nuestro intestino? El uso de probióticos podría ayudar a retardar el daño del riñón y prevenir o tratar algunas complicaciones de la enfermedad renal. Te recuerdo que este video es de carácter educativo e informativo y de ninguna manera representa una recomendación médica ni puede suplir una consulta. ¡Continuamos! Etapas 1 y 2 Son pocos los estudios que se han realizado en las primeras etapas de la enfermedad. Estos han encontrado que el uso de probióticos pueden disminuir la inflamación asociada a la enfermedad renal y su progresión, especialmente cuando existen más de 300 miligramos por gramo de proteínas en orina y coexiste con la diabetes. Etapas 3 a 5 Los pacientes en estas etapas suelen tener muchas restricciones de la dieta que los llevan a consumir menor cantidad de fibra y usualmente consumen varios medicamentos, lo que contribuye a alterar su flora intestinal. La gran mayoría de los estudios han encontrado que el uso de probióticos les ayuda a reducir las toxinas urémicas. Algunas de las cepas más utilizadas son lactobacilales y bifidobacteria. Otros estudios han encontrado disminución de la urea y creatinina con su uso, disminución del estrés oxidativo y disminución del riesgo cardiovascular asociado a la enfermedad renal. Pacientes en diálisis y hemodiálisis Los pacientes que son sometidos a diálisis y hemodiálisis suelen ser más propensos a tener desequilibrio de las bacterias en su intestino. En este grupo de personas el uso de probióticos parece no tener un beneficio respecto al control de urea y creatinina. Sin embargo, la reducción de la inflamación podría relacionarse con disminuir su riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos e ictus y mejoran complicaciones intestinales como la inflamación abdominal y el estreñimiento. No hay evidencia de que su efecto logre disminuir el riesgo de muerte si se comparan pacientes que los usan y los no usuarios. ¿Y de dónde puedes obtener probióticos? Alimentos como el yogur, kimchi, miso, kefir y chucrut los contienen de manera natural, existiendo además en cápsulas como el renadil, naturengé, provinul neutro, entre otros. Si decides incluir estos alimentos, debes consultarlo con tu nutriólogo para que te indique las porciones adecuadas y nunca inicies ningún suplemento sin consultarlo con tu nefrólogo. Espero que esta información te sea de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!